¡Apúyalo! ¡Los Cienagueros! Tercer programa del Quinchos Cienagueros del mes de noviembre. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! Noviembre me encanta. Noviembre de calor. Me encanta. ¿Te gusta noviembre, no? Sí. ¿Por qué? Porque el 18 de noviembre, falta poquito, cumplo años. No me digas. Sí. Ya estamos en 18. Mañana, nene. Mañana estamos de fiesta. ¿Por qué habla atrás de cámara usted y nunca quiere asomarse? ¡Qué cosa! Así que mañana es tu cumple. Mañana me cumple. ¡Qué lindo! 45, ¿no? ¿Cuánto? ¿45? ¿Por qué se ríen? A ver, ¿puede llamarlo un minuto el señor? ¡Venga, venga, señor! ¡Venga, venga! Un aplauso para Daniel Gumbau. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Por qué la risa? Eh, no... ¿Qué hay una boteza de acá? No, la risa de no, porque 45 años de profesional, de buena persona, de buena gente. Yo empecé a los cinco años a cantar. Amplia trayectoria. Cinco años tenía cuando empecé con los cienagueros. Bien, bien. Ahí está mi cienaguero, querido. Vamos con los cienagueros. Vamos con los cienagueros. Si quieren contratar a los cienagueros. 11 49 72 19 02. En todo el país. En todo. Ahí está. Son divinos. Artista exclusivo. Los amo, mis chicos. Artista exclusivo. No, pero usted no aclaró porque se reía atrás de cámara. Bueno, ya está. Ah, vio, vio. Ahora ruga, ¿no? Yo tengo 45. 45 de trayectoria. Hondo su corazón de hondo. Los dejo, yo tengo que estar allá. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bumbau. Director de los cienagueros. Gracias, bombón asesino. Bueno, estamos en el tercer programa. Walter, hoy tenemos de todo. 17 de noviembre. Sí, señor. Hoy tenemos una gran estrella. Qué apertura que vamos a tener. Seguro que van a aplaudir todos. Babosos. Cuando decimos Camila Mercado. Fuerte el aplauso. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí. Pero muchas gracias a vos por venir, por estar en nuestro quinchón. ¿No te dieron ganas de meterte en la pile? Sí. Bueno, igual estaba un poco frío, pero sí, en verano vengo. Me invitan en verano y vengo. Sí, señor. Denle la bienvenida, señor. Bienvenida, hermosa. Te querías meter en la pileta, los chicos. Yo lo frené. Porque querían hacer una escena y una película. ¿Escena? Sí, la película que sale la chica en la pileta. Ah, de la sirena. La sirena. Camila, contanos, ¿cómo estás? Gracias a la gente de Ser TV por permitirle, este, por permitirte, mejor dicho, venir a alabar con nosotros, estar con nosotros, compartir. No, para mí es un placer y como siempre te digo, muchas gracias por toda la difusión que me das. Para mí es súper importante, soy una artista que recién comienza, así que no, gracias a vos por todo el apoyo. Qué lindo. Próxima semana, el miércoles próximo, vamos a estar con los premios Olivia, si Dios quiere, y te vamos a estar esperando. Ahí estaré también. Presente, firme. Bueno, contanos, contanos lo que estás haciendo. El mes pasado lanzaste lo que fue al piste. Así, bueno, estamos grabando también feat. Se viene próximamente un feat súper importante para mí. ¿Con quién? Con un artista que no lo puedo decir todavía, pero que es número uno, lo puedo decir, es número uno y es uno de mis más grandes sueños que tenía poder grabar con él y se me dio, así que estoy muy contenta. Sergio Torres, Palmeras. No. Yo no quiero quemar, yo digo. Bueno, los Palmeras también estuve compartiendo con los Palmeras. Yo digo, Cielagueros. ¿Por qué no lo decís? Porque el artista pidió eso, entonces yo respeto. Hasta que no tengamos el videoclip grabado, no se puede decir nada. Pero cuando lo puedo decir, lo decimos acá, como primicia. Tomamos la palabra. Ahí va. Totalmente. Mirá, me retan porque tengo que apagar todo y me está sonando esto. Es la gente a la que le debo. Bueno, contanos. Claro, te ven en tele, viste, y te empiezan a llamar. Bueno, contanos, Cami, contanos cómo es tu vida acá, porque sos de Córdoba, Cami. Soy de Córdoba. Bueno, totalmente diferente, ¿no? Córdoba acá es totalmente distinto. Al principio me tuve que acostumbrar al cambio de ritmo porque mi productor me decía que era bastante lenta. Nosotros somos lentos los cordobeses. Como hablamos, así andamos en la vida. Pero no tenés el acento de Córdoba. Porque capaz que se me pega más acá. ¿Se te pegó? Sí, estoy hace un año acá. Así que se me pegó un poco. Vos habías empezado con Tinelli, ¿no? En Canal 13. Así es, estuve participando en programas de Tinelli. Bueno, luego de ahí empecé a compartir escenarios con diferentes artistas, como Sergio Torres, también que me dio la oportunidad de cantar con él en el Gran Rex. Qué lindo, qué lindo. Estuve también en el Gran Rex con Rodrigo Tapar y en el Luna Park con los Palmeras. Hace poquito también volvimos a compartir. Sí, las trataron como reinas, ramas de flores, toda una cosa. Qué lindo. Bueno, genios. Así que nada, con un montón de artistas. Coti Hernández también. Y la verdad muy agradecida con todos ellos por todo el apoyo que me están dando, ¿no? ¿De qué parte de Córdoba sos? Soy de Río Cuarto, Córdoba. Río Cuarto. ¿Usted conoce Córdoba? Yo conozco Río Tercero. Mirá, Río Tercero. Río Cuarto nos lleva la contra. Es un río antes del cuarto. Camila, querida, ¿cómo se te dio por la música? ¿Ya cantabas, te dedicabas, estudiaste? Hace nueve años que canto, de los diez años. Tengo diecinueve. Y obviamente, bueno, siempre amé cantar. Antes no, no me animaba quizás. Me costó mucho porque, bueno, sufrí todo un tema de bullying y un montón de cosas. ¿Bulling? ¿Por qué? Sí, sufrí de obesidad cuando era más chica, hasta mis quince años. Y bueno, luego cambié porque descubrí que era celíaca. Entonces, mi vida cambió completamente y ahí creo que me empecé a animar más. Pero no fue por el cambio físico, sino por el cambio de entender que por ahí el problema no lo tiene uno, sino el resto, ¿no? Que no aceptan como uno es. Y la música me ayudó muchísimo. Fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante en todo eso. Y bueno, hoy en día estoy acá, dedicándome a esto. El colegio a veces lastima, ¿no? A veces. A veces lastima. Sí, sí, es bastante duro. Y bueno, las redes sociales. Las redes sociales también. Hoy las redes sociales son terribles. Cuando alguien me quiere agredir a mí, lo primero que me dice es algo... Pero bueno, uno se acostumbra. Pero en cambio vos sos una persona que estás tan bien físicamente. Quizás lo mío, por ejemplo, es un problema hereditario. Pero yo vos te veo tan bien físicamente, tan bien formada, moldeada. Se ve que Dios usó una pulidora bien chévere para pulirte, para arimarte. Estás preciosa, Camila. Muchas gracias, Pato. Preciosa. Muchas gracias. Siempre acompañada de tu madre, ¿no? De mi mamá, sí. Incondicional, mi mamá. Creo que sin ella, acá yo no podría. Y nada, le agradezco siempre que haya dejado todo, ¿no? También así como yo dejé todo allá en Córdoba, ella también. Mi papá, mi hermano, están todos allá. Ay, Dios. Yo no podría dejar mi marido para eso. Y nos separamos, bueno, por este sueño. Lo viva encargando. Pero lo ves a tu papá. Sí, sí, vienen acá de visita. Bueno, el fin estuvo de visita con nosotros. ¿Novio? No. No, estamos solteras. ¿Pareja o? Estamos solteras. ¿Tach and go? Viste que uno nunca está solo igual. ¿Cómo, cómo? Mentira, mentira. ¿Pero qué dice? Mentira. Ay, Dios. ¿Qué cosa? Es la voz de la conciencia mía, no soy yo. Ah, ¿no sos vos? Todo el editario. Lo mío viene de Apolo. ¿De qué Apolo? El físico no está hablando. No, bueno, está bien. ¿Parece decir cada cosa? No, no. Lo lindo es que te cambiaste, te cambiaste. Entre un rato vengo cambiadito para usted. ¿En serio? ¿Qué te vas a poner? Un short. Ay. Me muero. Medias cancan. ¿En serio? Y porque ya no tengo más ropa todas las veces que me manda a cambiar usted. Dios mío, por favor. Está Camila. La primera vez que viene. No va a querer venir más al quincho sinaguero. ¿Qué ha dicho algo malo? No, no está bien. Le hace caso, así que está muy bien. ¿Sabés las ganas que yo tengo? De escucharte cantar cualquier canción que, no que las que grabaste ahora como Camila Mercado, sino algún bolero, algo romántico, algo que te haya identificado años atrás y que la gente te escuche a capela. Como dicen los chicos ahora, pelar. Yo canté una canción, sí. Perdón, la gente joven no sabe lo que es un bolero. Hay que explicarle. Ojo con lo que vas a decir. No, deje nada. Por favor, te lo pido, por favor. Señora, me está amenazando en público. Yo dije que la gente joven por ahí, no sabe lo que es un bolero. ¿Usted se acuerda de las palanganas de antes que se lavaba? No, no, no. Permítame, basta, basta. Estoy con un momento romántico, serio, basta. Yo soy muy serio. No se le nota, no se le nota. Dios mío. Mire, no se ve. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy rascando la pierna, me pica y no se ve. Ah, bueno, bueno. Bueno. Camila, volvemos a lo nuestro puesto. Señor, me desconcentra este hombre. ¿Qué fue? ¿Cuál es la canción esa que te identificó en algún momento de tu vida? Antes de Tinelli, antes de Pasión, antes de todo. Bueno, recuerdo que la primera canción que yo canté, yo admiraba mucho a Valeria Lynch cuando era más chica. Y mi primera canción fue en una Navidad con mi abuelo, que estábamos toda la familia, viste que el karaoke no puede faltar en Navidad. Y estábamos todos y yo nunca había cantado. Y dije, quiero cantar una canción de Valeria Lynch. Me miraban todos como diciendo que ibas a cantar una canción de Valeria Lynch. Y sorprendidos, obviamente, porque era tan chica y al escuchar Valeria Lynch, podría haber escuchado cualquier otra cosa. ¿Cuántos años? 11 años. Mi vida. Sí. Y me encantaba ella y canté Señor Amante, recuerdo. ¿Se puede? Quisiera gritar tremendo ese amor, es fruta prohibida de mi corazón, amor en secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el verano de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los sientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor Amante, Señor Amante, que me arrastra, me encarcele y como el fuego usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, beso a beso en ese mundo, compartimos. Muchas gracias. Me entró calor al Señor. ¿Qué podemos decir después de este momento, chicos, no, Walter? Espectacular, te felicito, una voz maravillosa. Muchísimas gracias. Te felicitamos de verdad en ser, nos quedamos sin habla. Muy bien. Gracias. Gracias Camila, bueno, seguramente ahora Walter va a estar presentándote en el escenario imaginario de nuestro quincho cienaguero. Agradecele de corazón a Pablo y Adrián por permitirte venir al quincho cienaguero para salir por Argentinísima Satellital, por Telemix y por todos nuestros canales digitales, amigos. Y obviamente quiero que te luzcas también el día de los premios, Olivia, en épocas disco. Así que te esperamos con todo el amor del mundo, a vos, a tu mamá y a toda la gente que te quiera acompañar. Muchas gracias. Gracias Pato por siempre tenerme en cuenta y para mí, como siempre te digo, es un placer poder estar. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias a Juan Rato también, que te está acompañando, camarógrafo de Pasión de Sábados. Un aplauso, Juan. Muchas gracias. Genio, Rato. Está nuestro amigo de Arte Global, nuestro amigo Lito, Lito Record. Mi manager. Sí, vamos Lito. El de las zapatillas verdes. ¿No? ¿No quiere venir? Venga. Mostrá la zapatilla, mostrá la zapatilla. Claro. Venga acá, Lito. Lito, Walter, no sabés lo que es. No, 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 quédate, Walter. Lito hace todos los videos, él realmente es un editor de primerísimo nivel. Lito, sos un genio, es verdad. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer que usted me lo diga. Tanta trayectoria tiene. El placer es nuestro tenerte acá. Por nosotros hay muchos que somos más grandes, otros más chicos, pero aprendemos mucho de vos, Lito. Sinceramente. Para mí también un placer acompañarlos y gracias por la invitación. Gracias, mi amor. Y ahora, señor, usted se me va para el otro lado. Vamos a presentar a esta gran artista de arte global, Cami, nuevamente. Gracias, ¿eh? Mucha suerte. Lo mejor para vos. Muchas gracias, Pato. Lo mejor para vos, ¿eh? Estás edificando tu trayectoria, que va a ser grandiosa. Muchas gracias. ¿Sí? Seguimos en el Quincho Cienaguero. ¿Crees que tu banda o tu comercio suene en el Quincho Cienaguero? No seas invisible. Participá con nosotros, el Quincho Cienaguero. Los más grandes éxitos de un número uno, el prócer de la movida, Pichilandi. ¿Por qué será? Pichilandi, el multifacético. ¡Qué lindo verano me voy a pasar! Otro éxito de H.O. Producciones. 0-11-15-38-92-13-11 D.L. Producciones representa a Denisse. Esta situación de verte tanto a escondidas. Todo el color y el calor de la cumbia romántica con Denisse. Y así yo vivo mi vida, herida. Y así yo vivo soñando, soñando. Denisse. Contacto 11-69-12-42-12. Denisse. Cantándole al amor. Panigasi Producciones presenta a su staff exclusivo. A la San. Volví. Quinteto, El Ángel, Luz Mala, Emiliano Lagoa. Locura, locura, locura. Contactos 11-5903-3406. Seguimos en El Quincho. Reina, bienvenida al Quincho. Bueno, ya te hicimos la... ¿No me cantaste feliz cumpleaños? ¿Te cumplí los años? ¿Segura que me está cargando? Ah, bueno, mañana. Pero no se canta antes. No, es de mala suerte. Ay, qué creer, un bumbago en cada tontería. Con nosotros una princesa. Las palmas no la escucha. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Con ustedes la reina. ¡Camila! 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 Lamento el tiempo que perdí contigo. De tanto amor que te tenía invertido. De tanto amor que te tenía invertido. Se cumplieron todas las promesas. Y me llevé algunas malas sorpresas. Si no tenías ganas. Si no tenías ganas de quédate. Si no tenías ganas de quédate. Podrías haber buscado en otra parte. No me gustó tu falta de criterio. Porque sabías que yo iba en serio. Contigo aprendí que yo merezco mucho más. Que no debería perder por ti mi libertad. Tú eres mi historia que no pienso repetir. Que vi mucho más de lo que tú me diste a mí. Espero perdones mi sinceridad. Ya te tengo en mi lista de decepciones. ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas, no me restes. Te perdoné bastantes veces. Y ya mis planes son sin ti. Para vos. ¡Camila! ¡Camila! ¡Jumia! Contigo aprendí que yo merezco mucho más. Que no debería perder por ti mi libertad. Tú eres mi historia que no pienso repetir. Te di mucho más de lo que tú me diste a mí. Espero perdones mi sinceridad. Te tengo en mi lista de decepciones. ¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones? Si no me sumas, no me restes. Te perdoné bastantes veces. Y ya mis planes son sin ti. Te perdoné bastantes veces. Y ya mis planes son sin ti. Te quiero. Muchas veces. Muchas veces. Vuelve el perro arrepentido, con el corazón partido, porque aquella te abandonó. Le pregunto a mis amigos. Le pregunto a mis amigos si hay alguien más conmigo. Les inventa que siempre me amó. Uno nunca sabe lo que tiene, hasta que lo pierde como vos a mí. Fuiste conmigo. Fuiste conmigo al piste, perdiste. Con vos no vuelvo ni el chiste. Y te lo repito en la cara, por si no lo entendiste. Fuiste conmigo al piste, perdiste. Con vos no vuelvo ni el chiste. Con vos no vuelvo ni el chiste. Te lo repito en la cara, por si no lo entendiste. Bye, 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 bye. Vuelve el perro arrepentido, con el corazón partido, porque aquella te abandonó. Le pregunto a mis amigos si hay alguien más conmigo. Les inventa que siempre me amó. Uno nunca sabe lo que tiene, hasta que lo pierde como vos a mí. Fuiste conmigo al piste, perdiste. Con vos no vuelvo ni el chiste. Te lo repito en la cara, por si no lo entendiste. Fuiste conmigo al piste, perdiste. Con vos no vuelvo ni el chiste. Te lo repito en la cara, por si no lo entendiste. Bye, 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 bye. Seguimos, seguimos. El Pali y su banda. Hoy trajiste la banda. Hoy están todos. Muy serio. Hoy están todos los amigos. Él le ve una cara conocida. Lo tuvimos que sacar de la AFA, para que venga hoy a... No, parece el chiquitapi algo. El chiquitapi. Sí, mirá. El chiquitapi de la banda. Que orgullo tenerlo, aguante boca. Que no sabían que tapias de boca. Bueno, un gusto que estés con nosotros. No, encantadísimo. Una persona maravillosa. Que nos hayan invitado de vuelta hoy con toda la banda. Gracias Walter, gracias Pato, por abrirnos la puerta a tu casa. ¿Por qué no los querías traer a ellos? No, ellos querían venir. Mirá. Sí. Es verdad lo que digo. Sí, sí. Viste. Ahí está. Con ustedes, el pali y su banda. Ahí está. Fuerte el aplauso. A ver. Praise the community. San Jesucristo Crespo. mis amigos, de qué te crees que soy? ¿De qué estoy hecho? De trozos de metal que duro petanál, De mármol negro, que no me crees capaz, siquiera de llorar Estoy sufriendo, y que en cuestión de amor, yo tengo el corazón de puro hierro Tu amor llegó hasta mí, tan de repente Tu piel rozó mi piel, fue como un papel en tu torrente Con mi derecho tú, llenas de inquietud, mis pensamientos Dijándome sacer, que no puedo saciar con otros besos Tus mentiras duelen, tu desennadar, tu traición me mata Y me desespero, corriendo en silencio, sin decirte nada Cuando es tan sencillo, jurarme de golpe, como juramento Decir, amor lo siento Con tus golpes tiernos, si me insultas sufro, si me hierres sagro Y no te das cuenta que tu indiferencia, me está haciendo daño Sin hacerme caso con mis sentimientos, tu sigues jugando Y yo te sigo amando Martín Macilla, te la vi amigo ¿De qué te crees que soy? De acero y piedra Que puedes golpear sin escuchar jamás Tenía una queja Y tienes que saber que yo soy como tú Un ser humano Me lo puede olvidar, tus años de amor Y desencantos Tus mentiras duelen, tu desennadar, tu traición me mata Y me desespero, corriendo en silencio, sin decirte nada Cuando es tan sencillo, jurarme de golpe, como juramento Decir, amor lo siento Con tus golpes tiernos, si me insultas sufro, si me hierres sagro Y no te das cuenta que tu indiferencia, me está haciendo daño Sin hacerme caso con mis sentimientos, tu sigues jugando Y yo te sigo amando Te sigo amando Gracias Voy a esperar que te duermas para despedirme Y con un beso en la frente me alejo de ti Porque tengo otro amor Hoy voy a marcharme Gracias por lo que me diste, hoy voy a partir Quise tomar unos tragos y poder hablarte Así perdiendo el sentido, cobraría valor De mirarte a los ojos De decirte no te amo Sigue durmiendo, querida, que yo ya me voy Ese sueño que he encontrado No lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Se me ha nublado la risa Mi corazón que palpita Y de minuto a minuto pierdo la razón Quise tomar unos tragos sin poder hablarte Así perdiendo el sentido, así perdiendo el sentido, cobraría valor De mirarte a los ojos De decirte no te amo Sigue durmiendo, querida, que yo ya me voy Y ese sueño que he encontrado No lo hubiera imaginado No lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Si me ha nublado la risa Si me ha nublado la risa Mi corazón que palpita Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto Pierdo la razón Gracias Y por primera vez en este quincho cienaguero Nos visita la Fuerza Santa Fecina Señoras y señores, fuerte el aplauso Gracias Bienvenidos Muchísimas gracias ¿Cómo están? Bien, bien Un poquito nervioso, pero bien ¿Por qué? No Acá es todo descontracturado Buena onda Sí, la verdad que Muy lindo el ambiente que se vive atrás Muchísimas gracias Muy lindo Decinos tu nombre Ramón Mi nombre es Ramón Lucas Hola Ramón La voz de la Fuerza Santa Fecina El cantante Un gustazo Y venimos acompañados de Ricardo Rodríguez Cerrista Muy bien, Ricardo, bienvenido Ramón y Ricardo, bienvenidos Exactamente Bueno, cuéntenme Háblenme de la Fuerza Santa Fecina Cómo se creó Es la primera vez que usted es acá Exactamente Vamos allá a un año Vamos a cumplir en diciembre, ¿no? En principio de diciembre Bien Noviembre 10 de noviembre 10 de noviembre Es la primera vez que nos juntamos Así que Veníamos de diferentes Grupos Barriales, digamos Conocimos a Ramón Y bueno Decidimos armar algo A ver qué salía Y bueno Dentro de todo Venimos más encaminados Que lo que veníamos haciendo ¿Y estás cómodo En la Fuerza Santa Fecina, Ramón? Sí, sí, la verdad que sí Contento con los músicos Compañeros, amigos, ¿no? Contento Contento También con la gente Que cada vez que salimos A hacer un showcito Les gusta, ¿no? Qué lindo Y es hermoso Y eso es lo que enaltece a la banda ¿No? Lo que les da esa fuerza Para seguir adelante Para continuar con todo ¿Quieren mandar saludos especiales? Ramón, ¿a alguien? Eh, sí Yo en especial A un amigo muy especial Que tengo yo Que es el señor Walter Encina Y Yerba Yerba Vero Yerba Que son muy amigos míos Y Amigos nuestros Sí, sí Y tienen mucho que ver En mi vida, ¿no? Qué bueno ¿Y vos? A la familia Mía en particular Y de cada uno De los músicos Y bueno A amigos y allegados A la banda Que siempre están Y Y Y Nos Nos alientan, digamos Los apoyan siempre Exactamente Me nombran rapidito Los integrantes Porque ahora los vamos a ver Walter los va a presentar Pero me nombran rapidito Los integrantes A ver Bueno Ricardo Sí Jorge Lucio Martín Me estoy olvidando de Cristian y Hugo Qué grande Bueno Felicitaciones chicos Muchísimas gracias Y espero que no sea la última vez Es la primera Pero que no sea la última Que vengan al quincho Obviamente que no Así que cada vez que Tengamos que venir Vamos a venir Siempre van a ser bienvenidos Muchísimas gracias Walter Seguimos con vos Continuamos Con el quincho Cinaguero Ahí tiene Gumbau Lo dije bien Sí ¿Cómo les va chicos? Bienvenido al quincho Cinaguero Toda la polémica Muchísimas gracias Qué onda Son lindos Lindos Gracias Se ríe Tímido Y no le voy a decir feo Mirá como me mira Seguimos con el quincho La fuerza santa vecina Con ustedes Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro Lo podía ser Esta situación De vernos tanto a escondida No puede seguir Me daña sin querer mi vida Hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Mi herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Y así yo tengo mi vida Mi herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo mi amor Debes entender Que ya no seguiré mintiendo Tienes nuevo amor Que se deshace Con el tiempo Y hoy estoy en la agonía Te recordar Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en la agonía Que me perdí en la agonía Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Hacia mar La fuerza santafesina No te vayas sin saber ¡Gracias! En mi defensa diré que es inevitable Que solo fue verte sonreír y aceptarlo inaceptable En mi defensa diré cuando el orgullo me pida en cuenta Que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver, que es diferente Si tú me pides una noche y yo apago el sol Al corazón le importa un dedo la razón Aunque me duelan tus gritares Morder tu boca es un destino inevitable Y no se trata de que te quiera Cuando quieras quiero Sergio Simino, esta es la fuerza Santa Pesina En mi defensa diré que soy adicto a tu boca Que no se como querer a pedias que son dulces mis derrotas En mi defensa diré cuando el orgullo me pida en cuenta Que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver, que es diferente Si tú me pides una noche y yo apago el sol Al corazón le importa un dedo la razón Aunque me duelan tus cristales Morder tu boca es un destino inevitable Y no se trata de que te quiera Y cuando quieras quiero ¡Gracias! 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 Peo Producciones representa a Los Cienagueros Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Una gran, gran, gran banda musical Los Cienagueros Despierta ya mujer, que así yo puedo ver Los Cienagueros Es que mi pobre corazón, se vuelve loco su lápido por ti Contactos 11 49 72 19 02 Llegan a tu vida, los Cienagueros Dime dónde suenas y te diré a dónde llegarás 99.5 Frecuencia M Donde sonar es llegar Por todos lados esta canción Esto es el Pali y su banda Miénteme como siempre Por favor detenerme Así suena el Pali y su banda Me ha dos toda la noche Encima el uno del otro Contrataciones 11 38 75 0065 Me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado Cuando paso siempre corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada en el mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a mi mamá? Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Me tienes tan embrujado con tus caricias Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Tú me tienes tan consentido y enamorado Cuando paso siempre corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada en el mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada en el mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a mi mamá? Con esa boquita colorá Él le dice no quiere más Con esa boquita colorá Dice papacito ven pa' acá Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Peo Producciones representa a Los Cienagueros Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Una gran, gran, gran banda musical Los Cienagueros Despierta ya mujer Que así yo puedo ver Los Cienagueros Es que mi pobre corazón Se vuelve a loco su lápido por ti Contactos 11 49 72 19 02 Llegan a tu vida Los Cienagueros Muy bien Tercer programa que llega al final en este mes de noviembre Usted tiene que, porque nos vamos a despedir ¿Por qué le entrega el micrófono de una? Porque el artista es él, no yo Pero claro, pero nos tenemos que despedir primero Hacer la oración Yo me tengo que ir a cambiar ¿En serio? Usted me dijo Ay Dios santo Bueno Se tiene que cambiar Porque estábamos por grabar el otro programa Por supuesto Ropa nueva ¿En serio? Sí Qué bueno Porque mañana es el cumpleaños de Cristaldo No le podemos cantar No, 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 no canten No canten Pero sí lo podemos aplaudir ¡Vamos! Gracias ¡Uh! Gracias, gracias Gracias Me postulo ¿Para qué te postulás? Y qué sé No digas Dios santo ¿De qué te rí? Más seria, Priscila Estamos con Sergio Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Patricia Hola, Walter Bueno, un placer estar aquí en el Quincho Cienaguero Una vez más La verdad que un placer enorme Bueno, traer mi música a este programa Exactamente Y por supuesto Para toda la gente de Telemix, Canal 50 Y obviamente en este nuevo mes El primer mes de Argentinísima Satelital Así que estamos muy felices Saliendo para todo el país con este Quincho Cienaguero ¿No es así, Walter? Por supuesto Sergio, un artista de primer nivel El apellido lo dice Pero él tiene su propia impronta Exactamente Porque me encantó que hizo un tema de... ¿Cómo era? ¿El abogado? No, abogado lo conozco, el doctor Biondi Mando un saludo muy grande Nada que ver ¿Qué tiene que ver Biondi? Y mi amigo, abogado Ya lo sé Con tu pelo tan dorado Yo quiero que lo hagas ¿Quiere todo? Vale Bueno El señor Gumbau Mirá la cara que hace Ve atrás de cámara lo que hace Mirá Hacemos todo Entonces, señoras y señores Les agradecemos Que nos hayan bancado En todo este programa El Quincho Cienaguero Y nos despedimos Con un grande De la movida tropical Con ustedes Sergio Abuelo Te imagino Entre sus brazos Regalándole tus besos Se me hiela la sangre Entregándole tu cuerpo El que decías Era mío Yo no sé Cómo has podido Despacito El que decías Era mío Yo no sé Cómo has podido Despacito Y en silencio Resumiendo Haber perdido Tengo Cómo me ha durido Enfrentarte Y que lo niegues Tanto tiempo Tantas pruebas Que son irrefutables Y yo Que no te creías Capaz De engañarme Con tanta impunidad Cómo me equivoqué Cómo me equivoqué Es que te amaba Con tanta locura Y me cegaba Tanta ternura Que despertabas Dentro de mí Estaba ciegas De amor Por ti Es que te amaba Y hoy siento Rabia Mi corazón No entiende nada Cómo has podido Engañarme así Con tanta osería Me quiero Me quiero morir Acérquese el letrado Con 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 Y yo Que no te creías Capaz De engañarme De engañarme Con tanta impunidad Cómo me equivoqué Cómo me equivoqué Es que te amaba Es que te amaba Con tanta locura Y me cegaba Tanta ternura Que despertabas Dentro de mí Estaba ciega De amor Por ti Es que te amaba Y hoy siento Rabia Mi corazón No entiende nada Cómo has podido Engañarme así Con tanta osería Me quiero morir ames Ländern izar Med solution Jesús No entiende nada De que te amaba TENMIÑO Y TENMIÑO En ми TENMIÑO 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 Música Roto por dentro Ya no se sienta que de forma atentarlo Miro en el espejo y un de lágrimas recorre y me grilla Música Y ahora sí Se dijo bueno El kamikaze Música Roto por dentro A veces siento que no hay forma de inventarlo Miro en el espejo y una nave más recorre y me grilla Crudo silencio Me recuerda lo vivido y como duele Son muchos los intentos por ser fuerte y los llevo como indigna Roto por dentro Siento el lastim y el cansancio de mi cuerpo Me ha traicionado y es mi más grande lamento Es que nadie sabe lo que estoy sufriendo Roto por dentro Si no me sirve disfrazada es lo que siento Disimularlo se me ha vuelto un tormento Soy la pesadilla de la que quiero despertarme Así, así, así Crudo silencio Crudo silencio Me recuerda lo vivido y como duele Muchos los intentos por ser fuerte y los llevo como indigna Roto por dentro Siento el lastim y el cansancio en mi cuerpo Me ha traicionado y es mi más grande lamento Es que nadie sabe lo que estoy sufriendo Roto por dentro Ya no me sirve disfrazada es lo que siento Disimularlo se me ha vuelto un tormento Soy la pesadilla de la que quiero despertarme No me sirve disfrazada es lo que siento